Bueno, Mateo, presentes en este acto de Centros de Estudiantes, contanos de qué se trata. Bien, la verdad, primero que nada, agradecerle a toda esta gente que vino, la verdad, muchísima gente, muy contentos por eso. Bien, resumiendo un poco de qué es este acto, este acto es el lanzamiento de la Federación de Estudiantes Secundarios. Venimos preparando esto desde el verano, muchas reuniones, mucho trabajo, estatutos armando. La verdad, muy contentos con el resultado y eso, la verdad, el objetivo salió por algunas falencias en algunas escuelas, como puede ser el carán de carro con su falencia de edificio, o también en el EVA Duarte estamos teniendo algunos problemas porque los directivos no están respetando al Centro de Estudiantes por algunas maniobras políticas de algunas personas que, bueno, les toca este año, una vez cada cuatro, venir a disputarnos las cosas porque tienen que juntar votos y la verdad, muy enojado por eso, pero bueno, siempre intentando contrarrestar. La idea es ayudarse entre todos, ¿no? Sí, la idea es unificar, unidad, organicidad, estar organizados, estar unidos. Esa es la idea, juntarnos. Tenemos asambleas previstas por estatuto, así que más o menos la idea es ayudarnos entre todos. ¿Cuántos chicos forman parte de esta federación? Mirá, el número todavía no lo tenemos fijo porque tenemos que hacer el padrón, pero sí te puedo decir que tenemos representatividad en todos los colegios de la ciudad. Estamos trabajando con gente de Tati, estamos trabajando con gente de San Antonio, mantenemos conversaciones con gente de Hicho Cruz y estamos muy contentos, hay mucha pluralidad, mucha cultura, como se puede ver, los chicos recién ahí rapeando y muy contentos, muy, muy contentos y bueno, justo con este tema de pluralidad, Carlos Paga es una ciudad donde siempre las clases sociales dividieron los centros de estudiantes y venimos a romper con ese esquema y por eso acá está la unidad. Bueno, recién comentabas que forman parte todos los colegios, tanto privados como públicos. Sí, sí, es así, tal cual. Bueno, ¿van a continuar este tipo de eventos? Sí, o sea, esto es el too much, por decirlo así, porque es la presentación, estamos súper felices, la verdad, no sé, me llega que haya venido tanta gente, no esperamos tanta convocatoria, pero bueno, obviamente durante el año, este es nuestro primer evento, pero durante el año seguramente hacemos otro evento, así que atentos nomás.